En este caso la mujer musical del jazz requiere que hay mucha interacción entre músicos no tan jóvenes como nosotros que podamos transmitirles las ideas y nuestras experiencias a músicos más jóvenes para que ellos puedan a su vez ser mejores y luego transmitir esas experiencias a los nuevos jóvenes y así, ¿no? Que siga ese ciclo. Jalapa en cierta forma había dejado de ser una plaza importante por razones, quién sabe, políticas. Y es un renacer volver a encontrarme con tanta gente que conozco yo hace muchos años que llevo viviendo en Jalapa. Se celebra realmente, esperamos que tenga la continuidad que a veces cuesta lograr, que se siga haciendo año con año y que de esa forma se complemente con otros esfuerzos que hay obviamente en el estado de Veracruz y aquí en la ciudad. Pero muy contento de estar aquí participando. Estoy muy contento de atestiguar este esfuerzo del ayuntamiento y todas las instancias involucradas para atraer el jazz y darlo a conocer al público de Jalapa y estoy muy honrado de ser parte de este proyecto ambicioso que pretende aportar cultura a la ciudad a través de un estilo de música que es muy rico que es un estilo de música que nos ofrece este elemento de la improvisación a través del cual nos permite conectar instantáneamente con nuestros espectadores y nuestros escuchas. Es un estilo de música excitante que el mundo debe de conocer y que se ha rezagado en promoción, hay que decirlo, tanto en México como en el mundo. Es un estilo que es considerado elitista. Entonces yo creo que es muy importante que existan este tipo de encuentros para precisamente fortalecer la imagen del jazz como un estilo noble, como un estilo entretenido, como un estilo por supuesto rico en cultura, en emociones. Es un estilo que tiene una tradición y una historia que debe de ser conocida y pues estoy muy contento de que el ayuntamiento de Jalapa haya organizado este evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!